No sé si sabéis que hay una página web del ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o botar las de otras personas humanas. ¡Una berenjera pintada en cada esquina! ¡Que esto no hacía falta ni decirlo! Borrar todos los pimientos que haya pintados y luego, pues claro, pintar una berenjera. Ni un pimiento más, ¿eh?